El último partido de la jornada del sábado por la noche se iban a enfrentar en un gran encuentro Pantera frente Águilas por la tercera división muchísima gente en el club italiano para ver este partidazo que arrancaba con todo para Panteras buscaba la apertura Janina Guzmán pero no podía con la arquera pero va a llegar ese tremendo golazo qué linda manera de pegarle a la pelota, una bomba Mercedes Arenas desde su arco para poner las cosas 1 a 0 sí, sí, puede ir para atrás y verlo otra vez porque fue un golazo, las cosas estaban 1 a 0 Pantera que sigue buscando, claro, 1 a 0 arriba decía, es nuestro momento, vamos por más y llega la 23 no es Jordan, es Janina Guzmán para poner las cosas 2 a 0 pero sí, realmente le metió magia para esa definición ganaba por 2 pero va a reaccionar el conjunto de Águilas primero Pantera sigue buscando va a llegar el remate de la arquera de atrás otra vez y la pelota que queda ahí cerquita y termina en las manos de Daniela Aranda partido 2 a 0, va por el descuelto qué golazo, era la noche de golazos, tremendo cómo la clavó Florencia Pereira para poner las cosas 2 a 1 así terminaba la primera mitad nos metemos en el descanso donde Panteras iba a sufrir en el arranque este gol tempranero de Betania González para poner las cosas 2 a 2 Panteras que va rápidamente por la reacción y va a llegar gran definición sobre las piernas entre las piernas de Martina Romano para poner otra vez a Panteras arriba 3 a 2 estaba el partido va a llegar otro empate Betania González con esa bomba para poner las cosas 3 a 3 iba a buscar la pelota, necesitaba la victoria el conjunto de Águilas, las cosas estaban 3 iguales iba a llegar, a empezar a definir la historia primero el travesaño, le decía que no no podía concretar Panteras que va por más al ladito del palo se salvaba el conjunto de Águilas que seguía con vida presionaba, necesitaba más goles va Panteras al ataque increíble, con algo de fortuna le pegó en la espalda a la arquera cuando el palo había dicho que no termina festejando Panteras y por duplicado gran victoria en un partidazo como le dije en tercera Panteras le iba a ganar 5 a 3 a Águilas en un verdadero gran partido no le mentí cuando le dije que se venía un partidazo de la tercera división ganó y festejó Panteras fue 5 a 3 sobre Águilas bueno, una nueva victoria una nueva fase ya están en semifinales ¿cómo lo ves? nada, estamos contentos estoy entrenando mucho para jugar, tocar fue un partido bueno que tuvo un montón de cortes pero bueno lo importante es eso que estamos entrenando para jugar todas juntas el equipo y nada focalizadas para llegar hasta la final el primer partido lo ganaron muy bien 8 a 1 este costó un poquito más ¿por qué crees que faltó por ahí más contundencia? costó un poquito más puede ser que por momentos como nos desarmamos un poquito no hubo momentos que nos desarmamos y nada y fue como hubo muchas trabas muchos bueno faltas golpes entonces eso es también capaz que no sé nos jugó un poco en contra pero bueno ¿cómo se ven mentalizadas para lo que viene? nada con todo estamos tratando de focalizar y eso jugar todas unidas y tocar y jugar jugar mucho todas las que nos desarmamos y estaríamos en contra